El presidente de Sáuder El presidente de Sáuder El presidente de Sáuder Pero reitero e insisto La empresa Sáuder Tiene que comprender De que de la noche a la mañana No puede haber un cambio en la población Si es que no hay muestras reales De esfuerzo ¿Este programa lo han conversado con el gobierno? ¿Sáuder le ha presentado al gobierno antes este programa social Para someterlo a su consideración? Entiendo que Sáuder ha venido conversando Con el Ministerio de Energía y Minas Pero obviamente es decisión autónoma De la empresa Todo el esfuerzo que se haga Obviamente Esto tiene que ir también El Ministerio de Energía y Minas Está supervisando Las acciones que se vayan dando Para defender los intereses también de la población Ojalá que no ocurra Pero si se repitiera la turbulencia de hace unos meses Con una convulsión social muy grande ¿Usted qué le recomendaría a Sáuder? Lo que yo le recomendaría a Sáuder Es lo que le he venido recomendando Y no solamente a Sáuder Sino a todo el gremio de la Sociedad Nacional de Energía, Minería y Petróleo Que El que tiene que defender a Sáuder Es su gremio empresarial El gobierno no defiende a la empresa El gobierno defiende al país Y pone en relieve A la población De tal manera que los proyectos Mineros en este caso Se puedan llevar a cabo Sin poner en peligro La agricultura Sin poner en peligro Las expectativas de crecimiento De esta zona Nosotros creemos Que este proyecto Va a beneficiar al país Si creemos Como lo han dicho Las autoridades regionales De la manera como se está ejecutando Y como está diseñado ahora Nosotros creemos Que es un proyecto Que Ha mejorado enormemente De lo que fue inicialmente Su presentación Ha habido una serie de Observaciones Que han venido absolviendo Ha habido Mesas de diálogo Y parte de la población De Arequipa Está de acuerdo Con este proyecto Lo que hay que hacer Es convencer también Al resto de la población De que es un proyecto Positivo Para la economía De Arequipa Que va a dar más empleo Y que Necesitamos Convencer A la población De que esto No va a afectar Los intereses De los agricultores Del Valle del Tambo De Cocachaca Como gobierno Están convencidos De eso Nosotros estamos convencidos De que es un proyecto Positivo Y que ya los dirigentes Que no están convencidos De eso Y que lo que prometen Es una protesta grande Contra el proyecto Yo lo que les diría Es que Tienen que dialogar Tienen que Mirar A ocultar Este proyecto Que el gobierno No va a presionar A la población Ni va a presionar A la empresa Nosotros lo que queremos Es que esto vaya Pero en un clima De diálogo En un clima De paz social Que es lo que requiere El país Justamente Otra zona del país Presidente Donde va a haber Turbulencia Apareces En Loreto Donde Para el 2 y 3 de septiembre Se ha anunciado Un paro Por la decisión Del gobierno De otorgarle La operación A Pacific Stratus Energy ¿Qué le diría A la población De la selva Que va a ir A este paro Y que amenazan Otra vez Con una convulsión Fuerte en la zona? Bueno En principio Creo que Con hechos Nosotros hemos venido Demostrando Que somos un gobierno Que ha apoyado Y que ha creído Y cree En Petro Perú Es el único gobierno Que le ha dado Un apoyo Político Y también Real A Petro Perú Para que tenga Asuma un proyecto Por encima De sus espaldas financieras Y que se tiene que hacer Con la garantía Y la garantía Del Estado Un proyecto De más de 3.500 millones De dólares Y que En estos momentos Petro Perú No tendría Con sus activos Ni 3.000 millones De dólares Y no sería Sujeto De crédito Para levantar Fundos en el extranjero Si es que El Estado Perú No les garantiza Esa es una muestra Clara Que este es un gobierno Que cree Y apuesta Por Petro Perú La gente de la ciudad Dice que no apuesta En el caso Del Ote 192 Lo otro es Lo siguiente Nosotros Hemos visto Cómo se ha dado El proceso En el Congreso De la República Reitero El Ejecutivo Está para Ejecutar la ley Y el Legislativo Para Variar las leyes Si es que así Lo cree El Comité Ellos Legisla En ese sentido Lo que hemos visto Es que ha habido Una oportunidad En el Congreso De la República Para que pudieran Variar La ley De Talara De la Refinidad De Talara Si así lo creían Conveniente Nosotros Hemos Explicado La verdad Tal cual De la situación De Petro Perú En el Congreso De la República Para que El Congreso Como tal Tome las decisiones Que tienen que tomarlas Hemos cumplido Con informar Al Congreso De la República Con la verdad Descarnada De la situación Ahora El Congreso No ha Tomado la decisión De variar De la ley Al Ejecutivo Solo le quedaba En ese caso Una alternativa legal Era Autorizar A Perú Petro A que suscriba El contrato Con una empresa Un contrato De servicios Además En el cual El petróleo No es de la empresa El petróleo Es peruano Y que Permita darle La continuidad Operativa A los pozos Petroleros Y de esa manera Cloreto No se quede Sin cano Y las comunidades Reciban Todos los beneficios Que sea comprometido El gobierno Esto Por dos años Hasta que mejore Las condiciones Del mercado A fin de que Pueda haber Una licitación En la cual Nosotros esperamos Que Petro Perú Pueda participar Con todas las facilidades Que compita Y que se cumple El deseo Del pueblo Loretano Presidente Ahora me pregunto ¿Cómo van a ser Para convencer A la gente En la selva De este esquema Si ni siquiera Han podido convencer A los miembros De la bancada De su partido Que estuvieron En contra De la posición Del ejecutivo Y la posición Que presentó El premier Cateriano No Yo creo Que no es así Lo que hay Es el El comunista Isla Y el 16 Miembros Diferente La bancada Nacionalista Lo que ha expresado Es la voluntad De que este tema Se debata Nosotros hemos Nosotros respetamos A la bancada Y dentro Del legislativo La bancada Ha firmado Después de haber Escuchado al ejecutivo Ha firmado La moción Para que esto Se discute En el Congreso De la República No es la bancada Que ha retirado Sus firmas Ustedes pueden ver El pronunciamiento De la bancada Que es de respaldo Al ejecutivo Porque eso es lo que corresponde Pero nosotros Jamás nos hemos negado Al diálogo Y al debate Al interior del Congreso Para que Si al cielo Creía conveniente El Congreso Pudiera variar la ley Lo que estaba en juego En esa noche Era una moción Para que Petro Perú Pudiera entrar ahí Y el ejecutivo Dijo No podemos entrar Y sin embargo Miembros de la bancada De su partido Dijeron que sí Y al final Acabó siendo salvado Por el APRA Y el Fujimorismo Que estuvieron más cerca De la posición Que representa el ejecutivo Vuelvo a repetir El ejecutivo Ha cumplido Con informar Al Congreso De la República La situación real De Petro Perú Y no solo eso Sino también Informar de que A Petro Perú Dentro de la política Del gobierno Se le ofreció Una participación En el lote 192 La cual por escrito También Petro Perú Lo rechazó Por una serie de razones La bancada nacionalista Lo que ha hecho Es apoyar El debate Para que pudiera Variarse o no De acuerdo A lo que el Congreso Decidiera La ley Que no le permite Hoy día A Petro Perú Participar En el lote 192 La bancada En ese sentido Ha apoyado Esa moción Sin embargo No se dio la discusión Y por lo tanto El ejecutivo Ha tenido que verse En la obligación De autorizar La suscripción De un contrato De cesión En el cual No se está Entregando el petróleo En propiedad De la empresa Esto es importante Señalarlo Porque si el ejecutivo No hacía eso Hoy día Esos pozos Se hubieran tenido Que cerrar Y con las consecuencias En cuanto a Pérdida de canon Y de compromisos Para las comunidades Que se van a respetar En ese sentido La bancada Ha tenido Una posición Dentro del legislativo Para que se discute Se discuta Esta ley Y eventualmente Se pudiera variar El ejecutivo Ha explicado la verdad Así que yo no veo Ahí una contradicción La bancada Iba por otro lado Y quería que Petro Perú Entrara de todas maneras Pero le pregunto Bueno, evidentemente 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 Nosotros tenemos Mucha simpatía Con Petro Perú Y no lo podemos negar Pero también somos Responsables De informar al Congreso Que es donde Se va a debatir la ley Para que debatan Bien informados Y no vayan A cometer un error Eso Me parece Que es lo responsable Lo correcto El Premier Cateriano La Ministra de Energía Y Minas Han cumplido Con su tarea De informar al Congreso Y decirle la verdad De lo que estaba pasando Y por otro lado La bancada nacionalista La bancada oficialista Ha cumplido con su tarea De propiciar De que se ha debatido En el Congreso Y a mí me parece Que eso es lo correcto Al día siguiente La bancada También ha sacado Un pronunciamiento En vista De que había Esa corriente De hacer creer Que había una contradicción Ha sacado Un comunicado De respaldo Al Ejecutivo Una cosa es El diálogo Informado Y otra cosa es No permitir el diálogo La bancada nacionalista Propició por el diálogo ¿Cómo va a ser Para gobernar Los siguientes 11 meses Que le quedan Casi sin bancada parlamentaria Donde cada vez Van quedando Cada mes Se van yendo Gente a esa bancada Y los que están Votan de manera Más disímil Bueno Es una tarea Difícil Acuérdense Que nosotros Desde que llegamos Al gobierno Nunca tuvimos La mayoría Absoluta En el Congreso De la República Y no hemos tenido Tampoco Aliados permanentes Lo que hemos tenido Es bancadas Que han apoyado Los temas Como Para generar Estabilidad Los temas De gobernabilidad Cada ley Para nosotros Ha sido Un trabajo Duro De formar Mayoría Por eso Usted verá En las votaciones Que ha habido En el Congreso Muchas veces Votamos Sacamos normas Sacamos leyes Con diferentes Bancadas No es que haya habido Un bloque Mayoritario Y eso se está dando Ahora también Nosotros creemos Que si hacemos Un balance De las normas Que hemos sacado Con el legislativo Tenemos muchas normas Y yo creo Que es un balance Positivo De lo que hemos podido Trabajar Con el legislativo Así que yo soy Optimista De que Aún en esta situación Aún con una mesa Directiva Que no está presidida Por miembros De la bancada Nacionalista Estamos trabajando Coordinadamente Con el legislativo ¿Asume alguna responsabilidad Y no haber sabido Como líder De ese partido De esa bancada Cultivar la cohesión De Gana Perú En el Congreso Y que se vayan Desmembrando Y que de 47 Queden casi 30? Bueno Yo asumo Todas las responsabilidades ¿No? Porque nosotros Yo Hay que entender Cómo es el tema Del transfugismo El tema del transfugismo No lo hemos inventado Nosotros No hemos traído Nosotros El transfugismo Al parlamento Esto ya viene De décadas El clímax Del transfugismo Si te acuerdas Es en la época De los 90 Donde a los congresistas Los compraban En la salita Del CIN Pero no es el caso Ahora Ahora se van Porque no se sienten Parte de este grupo No, yo creo Que es también ¿O cree que les han pagado A los de Gana Perú Para que se vayan No, no, no Para nada Simplemente estoy explicando Que el problema Del transfugismo No es un problema Que viene de ahora Si no viene de atrás Y creo que sería importante Que este tema Se pudiera ver En la reforma electoral Porque si tenemos Que apoyar O consolidar La democracia La democracia Se debe consolidar En partidos Más que en personas En instituciones Más que en personas Por lo tanto Yo creo que este Es un tema Que el Congreso Debiera debatir El tema Del voto preferencial La sanción Los transfugas Que son leyes Que están ahí Esperando El dictamen O que se debate En el pleno Del Congreso De la República Ahora mire Que justo se lanzó En el mensaje Presidencial De Fistas Patrias El tema De reforma electoral Cuando ya no tenía Bancada Para poderlo defender ¿Cómo que no? Tenemos la segunda Mayoría en bancadas Tenemos más de 30 Entonces Eso no es decir No tenemos bancada Por eso yo soy optimista Porque siempre Hemos tenido una Una No hemos tenido Una mayoría Calificada Y hemos sacado Leyes Porque dialogamos Yo creo que es importante Y vamos a mantener Esa posición De seguir dialogando Porque las leyes Que estamos sacando Son leyes Que benefician al país Y yo creo que en el Congreso Hay congresistas Hay bancadas Que se dan cuenta de esto Y apoyan de todas maneras Por eso le digo Si usted mira un balance De lo que ha sido La gestión de cuatro años De gobierno Verá pues que Ha sido positiva La relación Congreso-Ejecutivo Presidente Hay un tema Que preocupa mucho Y es el fenómeno Del niño A diferencia De la reforma electoral El tema Del fenómeno Del niño No estuvo presente En su mensaje De Fistas Patrias Y en ese contexto El ministro De Vivienda Ha dicho hoy día Que hay una amenaza Sobre 50 mil casas Que podrían quedar destruidas ¿A qué se compromete Su gobierno Ante la amenaza Del fenómeno Del niño? Nosotros hemos Y lo verá usted En el presupuesto general De la República Que estamos proponiendo Al Congreso Estamos creando Un fondo De más de 3 mil millones De soles Para lo que es La remediación La rehabilitación Mirando un escenario De un fenómeno Del niño De caracteres Extraordinarios Prevención Me refería más A la prevención La prevención Y también La reconstrucción Nosotros tenemos Que pensar En los tres momentos En el momento De las prevenciones Que estamos haciendo Hayamos Descombatado A más de 120 kilómetros De ríos En la zona norte Las maquinarias Del Ministerio de Vivienda Construcción y Enseñamiento El ejército También está entrando A lo que es La descolmatación De ríos A la construcción De drenes Estamos trabajando Normas Para agilizar La adquisición De más maquinarias Que podamos proveer También a los gobiernos Subnacionales Hemos Hemos constituido En la reserva De contingencia O vamos a constituir En la reserva De contingencia 3 mil millones De soles Para el fenómeno Del niño Estamos provisionando En los presupuestos De algunos sectores Claves Fondos para Prevenir el fenómeno Del niño Hemos consolidado Un plan De acción Frente al fenómeno Del niño En los próximos días Van a trasladarse Unidades de ingeniería Militar Al norte Del país Para también Apoyar La labor De defensa civil De los gobiernos Regionales Y los gobiernos Locales Este es un plan Multisectorial Donde cada sector Tiene una participación Educación Salud Agricultura Y hoy día Juan Manuel Benítez El ministro De agricultura Está liderando El coordinador Multisectorial Para justamente Tomar todas las previsiones A fin de aminorar Los efectos De un fenómeno Del niño Que pudiera ser grande Es importante También señalar De que Con esto No podemos Decir Que no va a pasar nada Estamos hablando De estimaciones De las instituciones Que están midiendo La intensidad Del fenómeno Del niño Y nosotros Como gobierno Estamos tomando Acciones de prevención Concretas Justamente Este lunes Va a haber Por ejemplo Un simulacro Donde está yendo El buque logístico Están yendo Ministros De Estado A ver Cómo trabajar Con poblaciones Que están En zonas Sensibles Vulnerables A los cauces De río Por donde Pueden ser Las zonas Más afectadas Del fenómeno Del niño Otro tema Que preocupa En el momento Actual Es la crisis Económica Hay crisis En China El dólar Está a más De 3.30 La bolsa Se cae El PBI Crece a menos De 3% Cada vez Es más complicado Conseguir un trabajo ¿Qué le diría A la gente Que está angustiada Por lo que está pasando En la economía Peruana? Bueno Yo primero tengo que señalar Que hay un problema Efectivamente Una externalidad Muy fuerte Estamos viendo Cómo se está cayendo La moneda El yuan Cómo se están cayendo Las bolsas Hay un proceso De desaceleración De la economía mundial Que se está acentuando Estamos entrando En un periodo Distinto A lo que se vivió En el quinquenio anterior El precio De las materias primas Como el cobre Han bajado En más de un 50% El petróleo Está de 120 150 dólares El barril Está aproximadamente 40 37 dólares El barril Evidentemente Esto Ha golpeado Nuestra economía Sin embargo La economía Peruana Es una economía Que se resiste A estas externalidades Y se adapta también Para salir adelante Estamos creciendo Económicamente Mientras otros países De la región Están en recesión Estamos manejando Políticas Contracíclicas Frente a otros países De la región Que están En contracción De su Inversión pública Nosotros mantenemos Una política De expansión En inversión pública Una política Contracíclica Y además Lo que Estamos viendo Ahora son Mantener los proyectos Que se vienen Ejecutando Fortalecer La inversión Pública De tal manera De seguir Impulsando El crecimiento Del país Hay la sensación Sin embargo De que a veces El gobierno Reacciona Con mucha lentitud Y que los fenómenos Económicos No se están enfrentando Con la rapidez Porque así como Hay un problema Ahora Pues el 2008 También hubo Un cataclismo A nivel mundial Más fuerte Que el de ahora Quizá Y sin embargo Había más O se sentía Más capacidad De reacción ¿Usted cree que Hay un problema En ese nivel? No Lo que estamos Tomando medidas No solo de ahora Acuérdese Que el año pasado Inyectamos 3 mil millones De soles Para lo que era Medidas De inyección De liquidez Al mercado Políticas Contracíclicas Hemos inclusive Reducido impuesto Para que las empresas Pudieran actuar Con mayor holgura Hemos Incrementado La gratificación Hemos adelantado Las reformas salariales Para inyectar Liquidez al mercado O sea que No estamos tomando Medidas En estos momentos Venimos tomando Medidas Desde el año 2013 Cuando ya se veía Que la economía En el contexto Mundial Seguía un proceso De desaceleración Usted puede ver Hoy día Que los estimados De crecimiento Económico Para América Latina De 0.9 Que estaban Hace 3 meses Hoy día Están en 0.5 Pero el Perú Mantiene Una proyección De crecimiento Sobre el 3% Entonces Dentro de todo Este panorama Difícil La economía Peruana Se mantiene Como una economía Robusta Que tiene Instrumentos Para De alguna manera Amortiguar Este proceso De desaceleración Sin embargo Ya estamos entrando Ya estamos En el último año De gobierno Y si hiciéramos La pregunta ¿Usted va a dejar Una economía Mejor de la que recibió? Y quizás Mucha gente Piensa que no Dependiendo De qué cosa Es la economía Si es la caja Si es La situación económica General Hoy día Comparada Con Hace cuando usted Empezó su gobierno Mucha gente Diría Las situaciones Hoy en día Es mucho más complicada La economía Está peor que antes Yo creo que Es muy Es una Una respuesta Facilista Porque Si usted ve Todas las obras De infraestructura Que hemos hecho La inversión Que estamos haciendo No es un tema De una economía Más difícil Lo que estamos dejando Son Políticas de Estado Que van a permitir Fortalecer el crecimiento Económico Medidas de acción Inmediata Como medidas De mediano Y largo plazo Por lo tanto Estamos dejando Una mejor economía De lo que recibimos Nosotros Si usted lo ve En términos De crecimiento Económico Es una mirada Sesgada Porque si hablamos De carreteras Estamos construyendo Más carreteras En cuatro años De lo que construyó El gobierno anterior Si hablamos De centros educativos Política educativa Política social Política en salud Política de diversificación Productiva Estamos haciendo Lo que nunca se hizo En el país Entonces Medidas de acción Inmediata Son por ejemplo La creación De programas sociales De lucha contra la pobreza Y que el INEI En sus informes De Socioeconómicos Muestra que ha habido Una mejora Seguimos reduciendo pobreza Aún cuando América Latina Ya no reduce pobreza Aún en este contexto Seguimos reduciendo pobreza Seguimos avanzando En lo que es La La diversificación productiva Si No es como antes Porque No es el contexto Internacional Tampoco es como antes Hay que mirar El tema Íntegramente La mirada Tiene que ser integral Pero en este contexto Mucho más duro Mucho más difícil El Perú Sigue avanzando Sigue liderando Como una economía Emergente Y además Estamos entrando A una nueva Estrategia De diversificación productiva Que nos va a permitir En el mediano Y largo plazo Dejar de depender Del precio De las materias primas Como hoy día Dependemos Esto va a permitir Con la diversificación productiva Con la construcción De centros De innovación Tecnológicos Con la Con la modernización Del instituto Creación del instituto Nacional de calidad Con los proyectos Que tenemos De coproducción En la industria Aeronáutica Nos permite crear Nuevos motores A la economía Eso es lo que estamos Dejando al país Una política educativa Todos sabemos Usted puede preguntarle A cualquier persona De a pie A cualquier ciudadana A cualquier padre Y madre de familia ¿Cuál es la principal inversión Que pueden hacer en sus hijos? Educación Educación ¿Y cómo puede calificar Este gobierno En educación? ¿Quién ha invertido Más que este gobierno En educación? Es un punto Que sin duda Se ha avanzado Eso es lo fundamental Augusto No podemos Confundir El tallo Con las ramas Lo fundamental aquí Es la educación Es la única manera De construir El desarrollo del país Por eso cuando me preguntas ¿Vamos a dejar Un mejor país que antes? Pero por cierto ¿No te das cuenta que sí? A ver No en todo Por ejemplo Hacemos balances Bueno No en todo Solo gobiernos Los padres de familia Pueden pensar Que van a ir a sus hijos A un mejor colegio Pero no están seguros Si es que vuelven Porque la inseguridad ciudadana Es tremenda Ah bueno Pasemos al tema De inseguridad ciudadana Pero entonces Cerramos el tema De que en lo fundamental Este gobierno Ha hecho una transformación En el país Por primera vez En el Perú Se está invirtiendo Más del 3% Del producto bruto interno En educación Estamos creando Programas sociales Una política social Que no había antes En el país Pero habría que preguntarle A la gente Y con certificación Internacional ¿No? El ISO 9001 Lo tiene Beca 18 El ISO 9001 Lo tienen otros programas Como Jalihuarma Entonces Estos son temas Fundamentales En la lucha Contra la pobreza Contra la extrema pobreza Que todos los organismos Internacionales Lo reconocen Y además Sin descuidar La infraestructura Que estamos creando En el país La longitudinal De la sierra La línea 2 Del metro El gasoducto Subperuano Talara Que lo tiene Petro Perú Estamos invirtiendo En la modernización De aeropuertos De muelles De artesanales Pesqueros Estamos invirtiendo En lo que es Electrificación Loreto hoy día Tiene la banda ancha Tiene el internet De 4G Acuérdate Cómo era Loreto El internet Estamos lanzando La construcción De un puente Sobre el río Nanay Estupendo Estamos trabajando El transporte de ferdes Para que veas Que lo que estamos Haciendo Y se ha hecho Por supuesto que hay obra Nada de eso sirve Si es que Tengo miedo Que maten a un amigo A un pariente Para robarle el celular Hoy día matan Y la inseguridad Va campeando ¿No le frustra Como militar Que el tema de inseguridad Sea visto como uno De los puntos más débiles De su gobierno? Bueno Todos sabemos Que el tema de la inseguridad Es un tema puntual Es un tema que Nos afecta a todos Pero Estamos haciendo esfuerzos A gusto en este tema No es un tema Que se creó En este gobierno Ya el tema De la inseguridad Viene de décadas atrás Y cada día Se van creando Nuevas modalidades De delito Y la policía Se va Especializando Pero te darás cuenta El esfuerzo Que hemos hecho nosotros En materia De seguridad ciudadana Estamos invirtiendo En este quinquenio Más de dos mil millones De soles Lo que no se invirtió Ni siquiera en diez años Lo estamos haciendo nosotros Cuando llegamos El policía De la calle Para comunicarse Con su comisaría Necesitaba usar su celular Hoy día Ya tenemos un sistema De comunicación Troncalizado En Lima Y lo estamos expandiendo Para las diversas regiones Del país El parque automotor Para la policía Tenía un déficit De más de 75% De vehículos Hoy día Estamos completando Estamos cerrando Esa brecha Estamos capacitando Más a los policías Estamos creando Nuevas unidades Para luchar Contra la extorsión Contra lo que es El tráfico de terrenos Contra las invasiones Estamos creando normas Para luchar Contra lo que es La inseguridad Que se crea No dudo todo el esfuerzo Que están haciendo Pero me pregunto Si la gente Que lo está escuchando En este momento Lo que piensa en su casa Es Pero me siento más inseguro Que hace cuatro años Cuando el señor Ullantumala Llegó al gobierno Yo no sé Si Yo no sé Si se sienten Más inseguros O es ya Una inseguridad Que viene de atrás En el tema De este tema De que puedan ser Sencibles un asalto Pero lo que sí Te puedo señalar El ministro de transportes Entraron a su casa a robar La mamá El ministro de vivienda Entraron a su casa a robar Pero lo que sí Te puedo señalar Es que un aeropuerto En Puno Ayer lo asaltaron Sí Y ya se ha Se ha capturado Parte de esta banda Y se ha recuperado Parte del dinero Pero lo que sí Te puedo asegurar ¿No? Porque están los informes Es que en los índices De victimización O sea la gente Que señala Que ha sufrido Un robo Cualquier tipo de delito Han bajado Del 2011 Que estaba en 40% Hoy día Al 2014 Al 2015 Está en 30% Es un índice alto Si es un índice alto Y tenemos que seguir trabajando Pero Son datos objetivos De gente Que ha sufrido un asalto ¿Pero entonces Cómo explicarle a la gente? ¿No siente que la gente Puede estar diciendo Yo creo que eso En mi imaginación La delincuencia La inseguridad La gente la siente Mira hasta ahora Ya lo que están poniendo Es carteles De linchar choros Sí Yo creo que es un tema Vamos a llegar a la barbarie Yo creo que es un tema Que tenemos que trabajar juntos ¿No? Los medios de comunicación Todo lo que es La educación La formación de valores Pero si descuidamos la educación Y no hay valores en un hogar ¿No? Entonces estamos creando Un ambiente En el cual un joven Puede pensar que El delito No es tan grave ¿No? Si todos los días Pasamos imágenes Que muchas veces Son pasadas Pero queda en la retina De la población Esto Estamos también Fortaleciendo Esa sensación De inseguridad Entonces Acá no se trata De ocultar las cosas Acá lo que se trata Es de ser reales Pero también mostrar Todo el esfuerzo De la policía Hemos entregado El brain pacificado Ya no es Perdón El Alto Guayaga Ya no está en estado De emergencia Hemos logrado Pacificar el brain Estamos atacando A los elementos criminales Del brain Hemos reducido El área de influencia De estas hordas criminales A menos del 50% De la extensión del terreno Estamos luchando Contra el narcotráfico Hemos Por primera vez En el Perú Por primera vez En el Perú Ha cambiado La línea De aumento De hectáreas De sembríos ilegales De hoja de coca El año pasado Hemos reducido Más de 32 mil hectáreas Cuando el promedio Del quinquenio anterior Eran 10 mil Este año Nos vamos por las 35 mil Estamos entrando En un programa De reconversión Voluntaria De cultivos En el brain Hemos erradicado Hemos incautado Más de 8 millones De kilos De insumos químicos Y te hago recordar En el quinquenio anterior Solo llegaron A 3 millones Hemos creado Rutas fiscalizables Estamos combatiendo Con seriedad Con responsabilidad Con eficiencia En el narcotráfico Hemos destruido Más de 530 Narcopistas En la zona del brain Y Alto Guayán Hay un esfuerzo tremendo Augusto en este tema Y la muestra Es de que hoy día El índice De victimización Ha bajado De 40% Que estaba en el 2011 A 30% Segura estadística Pero en fin Pero mi pregunta es Cuando usted le dice Al ciudadano Que lo está escuchando Esta noche La sensación de inseguridad No siente Que se está desapegando De la ciudadanía Que dice A mí me matan A mi primo A mi amigo A mi pariente Por robarle un celular Hoy en día Las cosas están peor ¿No siente que hay Una desconexión Entre lo que dice El gobierno De sensación de inseguridad Con lo que está pasando En las calles? Nosotros somos conscientes De esta sensación De esta angustia Que siente la familia Todos la sentimos Es un tema real ¿No? Pero tenemos que trabajar juntos Para que este tema Podamos ir cambiando No va a cambiar De la noche a la mañana Pero tenemos que trabajar juntos Nosotros estamos haciendo Un esfuerzo tremendo En cambiar Estamos dando los pasos Para eliminar El famoso uno por uno Para que haya más policías En la calle Estamos incrementando Los patrullajes Para que la población Vea más policías En la calle Estamos haciendo este esfuerzo Y en todo caso ¿No? Pedimos la comprensión De la población Si aún Con todo este esfuerzo La población Sigue diciendo Que hay inseguridad Yo les creo Y tenemos que Redoblar el esfuerzo Porque así es El servidor público Tiene que seguir trabajando Porque bueno Mientras hayan Este tipo de delincuentes No habrá descanso Para la policía Pero ahí creo Que tenemos que trabajar juntos Augusto Los medios de comunicación Los valores que tenemos Que inculcar en las familias Seguramente Pero hay un liderazgo Que el gobierno Tiene que ejercer Y lo estamos ejerciendo Por eso te doy esas cifras Y por eso te puedo decir Que en este gobierno Se ha invertido En el tema de lucha Contra la inseguridad Más que en 10 años anteriores Te estoy diciendo Cómo estaba la policía Cuando llegamos Nosotros No entiendo Eso no lo ha dicho Hemos aumentado Hemos incrementado Los efectivos policiales En más de 30 mil efectivos Hay más de 30 mil efectivos nuevos Hemos creado una Fuerza de intervención rápida Ojalá que la gente Comience a sentir los resultados Porque hasta ahora No hay ese sentimiento No es de corto plazo Uno no tiene una varita mágica Pero hemos encontrado Todo ese pasivo Y lo vamos resolviendo Hoy día Podemos decir Que la lucha Que está haciendo la policía Contra la delincuencia Va teniendo mejores resultados Que en el quinquenio anterior Pero tendrá mejores Porque estamos invirtiendo Y los siguientes gobiernos Van a aprovechar esto Hemos comprado Hemos modernizado La aviación policial Hemos comprado 5 helicópteros nuevos Y que ya van salvando Veo que hay toda una estructura Nueva en la policía Quisiera pasar la seguridad Del propio presidente De la república Y me pregunto En serio ¿Cuál es el tipo de seguridad Que tiene Que en su casa En su vivienda Pueden entrar a tomar fotos Y robarse las agendas De su esposo? Mira Lo que yo le puedo decir Es que primero Nadie es el primer día No ha reconocido Esas agendas Ni la autenticidad Lo primero Le preguntaba Por el tema De la seguridad presidencial Déjame Contestarte la pregunta Ese tema Está ahora En una investigación Y lo vamos a dejar ahí Y dejemos Que las autoridades Pertinentes Cumplan con su tarea En cuanto al tema De la seguridad Del presidente La seguridad Del presidente Depende de la seguridad Del estado La policía nacional De Perú Es la que brinda La seguridad Del presidente De la república Y En lo personal Yo trato De andar Con poca seguridad Como te darás cuenta Si es que me has visto Cada vez que puedo Trato siempre En lo posible De respetar La luz roja De ir con poca seguridad Creo que En el Perú No hay Ese estrés De que pueda haber Un Que se yo Un atentado Así que Es un tema Que le he encargado Al nuevo director General de la policía Que revise Los protocolos De seguridad Del estado No solamente En el caso Del presidente De la república Sino en el caso De los altos funcionarios Del estado Que también Le corresponde seguridad ¿Le parece entonces Por lo que dice Que es legítima La investigación Sobre las agendas De la señora Nadine Heredia Que corresponde Que se haga Una investigación En ese caso Lo que le he dicho No tiene cuestionamiento Porque en algún momento Me pareció entender Que usted veía O intereses subalternos Etcétera Hoy en día Si cree que es legítimo Y válido Que se haga Esta investigación Lo que le he dicho Lo que le he dicho Es lo que he hablado Es que Nadine no ha reconocido La autenticidad De esas libretas Como suyas Esas libretas Las ha llevado La procuradora Al ministerio público Y dejemos que las autoridades Dejemos que las autoridades Hagan su trabajo De acuerdo Nosotros hemos Aparte de esto Denunciado Una sustracción De artículos De mi casa Ahora Pero hay un nivel De detalle Tan preciso Que es como muy difícil Pensar Que no sean de ellas Mire Lo que yo creo Es que Se puede especular Muchas cosas Pero creo que Lo correcto Es que las autoridades Hagan su Tarea Y nosotros Como siempre Hemos colaborado Con las autoridades Dentro del marco de la ley Y así vamos a seguir Haciéndolo Es lo que corresponde Está consciente Además que estamos Ante un caso De eventual Lavado de activos Que es un caso Que se sanciona Muy muy De manera muy grave Mire A nosotros Nos han investigado Ya en el 2009 Me parece que fue En dos instancias Y eso se archivó ¿No? Y Hemos demostrado Han Levantado Nuestras cuentas Bancarias Y algo más Quiero decirte Nosotros Es público Nuestro patrimonio Y estoy seguro Que cuando dejemos El gobierno Vamos a irnos Con un patrimonio Menor Al que entramos Y endeudados Si las agendas Son verdaderas No parece Le vuelvo a repetir Dejemos que las autoridades Hagan su trabajo Y nosotros Vamos a colaborar En todo lo que las autoridades Así lo señalen Y Nuestro patrimonio Está claro Lo hemos declarado siempre Si se hubiera encontrado Un documento Algo parecido De la mujer De Alan García ¿Usted qué cosa habría dicho? No voy a entrar A suposiciones Por favor Augusto Estamos en una entrevista ¿Y qué hubiera pasado O sea no entremos A un tema De suposiciones? Pues yo pregunto Usted responde En el caso De los resultados De la Comisión Martín Belagón Del Ocio Que pueden Y se va a definir Esta semana Que pueden eventualmente Involucrar a la señora Nadine Heredia ¿Cuál es su comentario? La Comisión Martín Belagón Del Ocio Fue creada Con una Con una finalidad Que está En el mandato expreso Del pleno En ese mandato Expreso Del pleno Señala Que es Investigar Al señor Belagón Sus relaciones Con Altos funcionarios Del estado Para lograr Ventajas De las empresas Que él patrocinaba De alguna manera ¿Y qué pregunta es por la involucración Que hoy existe Con respecto a la señora Nadine No Eso no está En el mandato del pleno Y Nadine No es alta funcionaria Del estado Pero si la Comisión Llega a una conclusión Como esa ¿Qué es lo que podría ocurrir Esta semana? Mira Las investigaciones Acá tenemos el problema De que Acá hay Un trabajo Muchas veces En el cual La Comisión Se excede Del mandato del pleno ¿No? El mandato del pleno No le planteó eso Si no ellos hubieran Pues ampliado El mandato del pleno Pero no hubo eso Entonces dejemos Escuchemos las conclusiones De la comisión Pero lo que ha hecho Nadine Es en todo momento Cumplir con el mandato del pleno Ella no es funcionaria Del estado Ella ha ido Como invitada Ha colaborado Con la comisión Pero en todo momento Ha tenido que Ella cumplir Con lo que había expresado El pleno Que es La relación Del señor Belaunde Con altos funcionarios Del estado Para promover Ventajas O supuestas ventajas A empresas Que él estaría patrocinando Entonces Es inexplicable De que a ella Después de haber colaborado Con la comisión La pasen Invitada A investigada Por hacerles recordar A los congresistas De esa comisión Cuál es el mandato del pleno Presidente Hace unas semanas Me pareció interesante Que la señora Heredia Lanzó un tweet Sobre el tema De la despenalización Del aborto Con una foto Con sus hijas A usted Y fue criticada Por haber puesto A sus hijas En la foto ¿Te pareció eso Apropiado? Sí Yo la apoyo En lo de la foto Y en la propuesta De la despenalización Del aborto Está su esposa Y sus dos hijas ¿Usted está A favor De esa posición En la familia O es el único Mero de la familia En contra? Mire Como presidente De la república Yo Prefería Mantener Una posición De calma Pero Lo que sí Le puedo decir Creo Que la mujer Debe tener La decisión Sobre su cuerpo O sea Que está a favor De la depenalización Del aborto Sí Sobre el tema De los ¿Qué le pareció Hablando de selfies? Este selfie Y se tomaron Los ministros El día Del mensaje De fiestas patrias Cuando se estaba Dando un discurso Y entonces Los señores ministros Se estaban tomando Una foto ¿Habló con ellos? Sí Pero yo no le he dado La relevancia O la importancia Que algunas Empresas privadas De comunicación Se lo han dado Yo creo que No es un tema De fondo Es un tema Que en ese momento Había una Bastante gente Dentro del palacio Y quisieron tomarse Un selfie Y la verdad Que No me parece Un tema relevante Para la agenda nacional Yo creo que Algo que Yo rescataría De lo que tú Hemos dicho Es la agenda nacional A veces nos perdemos En la agenda Del selfie Yo creo que El tema hoy día Es ¿Qué estamos haciendo Como país En el tema De educación En el tema De la política social En el tema De la política De diversificación Productiva Que es lo que tú También has levantado Creo que esos son Los grandes temas Sobre los cuales Las elecciones Que deben venir Debieran plantear Los candidatos Presidente Le pido hacer Una breve Pausa Y al volver Le quiero preguntar Sobre el tema De los narcoindultos Y qué es lo que Se puede derivar De ello Pausa y venimos